Lloras Lloris Lloras Lloris Lloras Lloris Lloras Lloris 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 Un barrio que le canto con los DJs a mi lado Esto que lo hace no es un negros improvisado Un barrio que dice que son mis ranrobao 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 Con lo que dicen que cantan yo quiero cantar Solicito Para que dice que son mi barroa Los soneros de mi Cuba no se pueden olvidar Para que dice que son mi barroa Viste que bueno son el Perú Para que dice que son mi barroa En cada solar de Cuba si el son mi barroa Para que dice que son mi barroa Con lo que dicen que cantan yo quiero cantar Solicito Si la cosa suena como estás pensando No veo pretextos para estar hablando La banda ya llegó Ellos, ellas callan I'm from the balance, sí, sí Bajo pasón y pongo todo mi, mi en frecuencia Yo hace rato busco esto pa' ponerte bueno Yo hace rato busco esto pa' ponerte gris De lo mío, de lo tuyo Pa' que te enteres de lo mío Pa' ti, esto pa' te aceré Que yo ni te lo vendo, ni te lo beso, ni lo regalo Por eso es lo que trae Que es un nuevo flu, flu Que hace palo, palo Toma esto que te traigo Que esto es bueno Esto que traemos ritmo fresco, no con pota Así que bota de mi boca loca Tu esa nota Toda esa gente que en mi ritmo se sofoca Bajo pasón a la brontilla, la llegó De donde está el destino Si te lo muevo Bajo pasón a la brontilla, la llegó De donde está el destino De donde está el destino Si el idilio te casilla con mi canto Que te traigo al negro Déjate aconsejar Solo queremos cantar Si las cosas que te pasan Ya no tienes tanto ni remedio Busca una rumba buena Que te lleve hasta el altar A la bala llegó el clan Con otra proposición Dime pronto si es derecho o no Distinto Dime si te conviene Distinto Háblame sin dolor Distinto Vale ya pasa la voz Y no te van a meter En el saco de los que niegan Distinto Eso es de Cuba aquí Está el destino Y que se pega Distinto Bajo pasón a la brontilla, la llegó De donde está el destino Si el idilio te casilla con mi amor Distinto Bajo pasón a la brontilla, la llegó De donde está el destino Y que se va a dar su nombre Y que se va a dar su nombre Distinto Bajo pasón a la cuadrilla que se aplica en pica pica Con el flow de mi solar que está pegando esquina No te me ofendas Pipo Pero este sonido que orichasca mucho pone Mira, hostia la piel de gallina No había motivo pa' que te pongas berriado Guapliao, persona guiao Si tu reclamas todo lo tuyo con orgullo Espero un momentico que este orichas no ha pasado Acaso no ves que es distinto De donde está el destino Lo que está el destino Acaso no ves que es distinto Dis, dis, distinto Acaso no ves que es distinto De donde está el destino Hagas no feste, diste, 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 distinto Hagas no festes, destes, de todo está en despido Hagas no festes, destes, 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 destino Hagas no feste, destes, destino Hagas no feste, 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 destino Que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar Y si son buenos No es por nada pero no dan ya Nervios y miedo La mentira puede correr años Tiene genios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado es más Que ser heredado es otra edad Ven tíralo, tíralo, pásalo, písalo Hacer ego, se te olvidó Que el tío no tiene vuelto, no Hacer ego Mentira no, tíralo, pásalo, písalo Hacer ego, se te olvidó Que el tío no tiene vuelto, no Hacer ego Llego a 20 más de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, blan, blan, blan Tremendo, guan, guan, guan Numerito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao En busquero Hacer ego, a 20 más de una vez que yo no entré en el juego Hacer ego, a 20 más de una vez que yo no entré en el juego Hacer ego Oh no, la mentira no pasa Oh no, si no espera, desespera Así que, oh no, ya te pasó una vez Tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no La mentira no pasa Oh no, si no espera, desespera Así que, oh no, ya te pasó una vez Tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Hacer ego, oh no Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no Oh no, Hacer ego, oh no Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Hacer ego, oh no Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no Oh no, Hacer ego, oh no Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No queremos quejar Tú eres esta pinche calle Mister Money Su desmadre Para el pobre no hay funerales Solo queda esperar Venden la cuenta y cambia el show Cuida la mente, explota y blow Mata la jugada por detrás Que mala racha Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y ver Cuida con la mente, explota y blow No arrastres más Deja tu bar, deja la llaga Tento que tu stray Vimos pensando en el que nos va a tocar Luchando, inventando, soñando Pasando por el dinero Pasando después al cielo Para estar en paz con uno y con el otro igual ¿Quién sabe si están esperando? Si te hablo que no es la miel O Dios con su fe, santa palabra Adivina pa' donde giras Siendo bueno la pagas igual Tantas preocupaciones No te sirven de nada Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow No arrastres más Deja tu bar, déjala ya Dentro de tu stray Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow No arrastres más Deja tu bar, déjala ya Dentro de tu stray Vende la cuenta y cambia el show Cuida con la mente, explota y blow Mata la jugada por detrás Quema la racha Bum, 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 bum Que lo más pesado y tus problemas se acuestan contigo Eh, ¿qué te pasa? No quiero que estés en la casa, no Mira a ver quién, mira a ver bien ¿Quién la juega con ti? Si la jugada es falsa, no quiero juego con, conmigo Al que ese se te aparece ¿Qué te parece si no fallece? Yo creo que el tipo enloquece Sin saber si lo mereces Pida al señor, ruega a mi Lord Que no se pare tu reloj Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow Mata las tres más De que tú vas, déjala ya Dentro de tu stray Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow Mata las tres más De que tú vas, déjala ya Dentro de tu stray Aquí el estrés no es nada y esa voz se acaba, bro Dime que no es nada y ponte en mi terreno bueno Donde toda la gente canta en bueno Eso es que no tienen freno El problema hoy Es querer cumplir con la ley de la vida Nos pide más y siempre más Para donde voy La pregunta de las tantas pesadillas Sabes lo que nos va a pasar Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow Mata las tres más De que tú vas, déjala ya Dentro de tu stray Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow Mata las tres más De que tú vas, déjala ya Dentro de tu stray Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow Mata las tres más De que tú vas, déjala ya Dentro de tu stray Para que te vas a rebelde Vende la cuenta y cambia el show Para de pensar y pensar Cuida con la mente, explota y blow Toma las tres más De que tú vas, dégala ya Dentro de tu stroke ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia aquí en la vacuna Soy ya de más de ti ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle conmigo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia aquí en la vacuna Soy ya de más de ti ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle conmigo Ya me cansé de que se trate de opagar La voz de mi generación que para muchos es vital Y mi canción como un ritual De mi garganta, tus oídos, de acanota Con el filo de un cristal Yo, de amor, tinereta, callado Llegar un lado, de un rincón, todas tus dudas Con el temor a ese vertuvo que te sigue en lluvia oscura En sus dos manos como emblema trae de hacha la censura Verá, en la primera brecha Mis palabras como flecha Se los lleva aquí a la tumba Si yo, el garganta quiere nunca muerelo No, ni chasura, el pece de lluvia oscura ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy además de ti ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle control Así que suéltate, relájate a lo visto, visto al hecho, pecho Bien directo al hecho, pecho Sin censura, nene Si es lo que tú quieres no te me aceleres No cambio de rumbo, aceleré No, no me importa si bien te caigo no tengo Pero ve con el beat pa' tu huello, a deshuello Así que esto, ¿qué, qué, qué te crees tú? Por supuesto, que yo no voy a cantar ¿Qué? ¿Qué te crees tú? No me pasa nada, soy como el Hanke Marte con un chocolate de sangre ¿Y eso qué? Esto empieza ahora, súbate a la cora Vete aquí en mi tren, estoy ché por chén Sigue caminando al mando, horicha cien Vengo retumbando, pa' todos esos negros que me están escuchando Vengo pa' la cora ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el no? Me enteré que había rabia y la vacuna soy además de ti ¿Quién más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el no? Me enteré que había rabia y la vacuna soy además de ti ¿Quién más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle control Hoy la varilla se ha puesto tan alta Que aquel que la salta lo tiene que hacer como va Por lo que lleva dejando la huella del genio y un pin de humildad Los que son no están, los que son no son De la loma ni cantan en llano En la claridad se ve mucho más que en la oscuridad del villano Se acabaron los mangos bajitos Súbete a la mata que están maduritos Se acabaron los mangos baratos Súbete a la mata no seas tan perraco Se acabaron los mangos bajitos Súbete a la mata que están maduritos Se acabaron los mangos baratos Súbete a la mata no seas tan perraco ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el no? Me enteré que había rabia y la vacuna soy además de ti ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle contra ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el no? Me enteré que había rabia y la vacuna soy además de ti ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle contra ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el no? Me enteré que había rabia y la vacuna soy además de ti ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle contra ¿Qué más especuló? Súbete a la mata no seas tan perraco ¿Qué pasó con el no? Me enteré que había rabia, que la vacuna soy además de ti ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle control El viento se lloró, lo poco que quedó con un suspiro urbano y una nube negra Qué bien la estoy pasando Prosigo El bueno se ha perdido como aquel mendigo que se despidió con un adiós de piedra Hace ya muchos años ¿Qué digo? El bueno se ha perdido como aquel mendigo que se despidió con un adiós de piedra Porque es lo que ahora me toca a mí ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Y te dicen que es freca-pintén Porque mira que tengo ganas de pagarte una tea Pero sin mano yo lo pongo a te pa' que tú aprendas Digo como receta ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir ¿Si lo que tú eres? ¿Si lo que tú eres? ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir ¿Si lo que tú eres? ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir ¿Si lo que tú eres? Siempre se comenta, todo el mundo quiere hablar Es como alimento con aire pa' respirar Se dice que ya los bonichos no dan para más Repito que el olor a plata y las papas no van a tumbar ¿Qué va? Las sinceridad ya no se puede encontrar Mara, perigo y gusto no se pueden casar Los buenos tampoco tenemos que hacer atención Que viva la suerte y que muera la mala intención ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir ¿Si lo que tú eres? ¿Qué te digo a ti? Que yo me perdí con tanta cosa que yo tengo pa' decir ¿Si lo que tú eres? Tengo yo que hacer para que relaje 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 Pa' ti de repente, señor